Mi nombre es Hilda García Noguera, represento la ciudad de Dos Pisos, Buaco, con los quesillos buaqueños y su refresco de maíz, cacao, tiste, chicha y semilla. El ministerio nos está capacitando día a día para mejorar, para ir creciendo en nuestro negocio, para ofrecer mejor calidad y mejor atención a la población. En las redes sociales nos encuentra en Facebook, en Instagram como quesillos buaqueños. Hacemos una cordial invitación a toda la comunidad, a la población en general, de que vengan acá al Tiangue Hugo Chávez, que aquí los esperamos de 8 de la mañana a 9 de la noche.